Hey muy buena gente estamos aquí donde lo dejamos en Dark Souls 2 y bueno acabamos de matar a ese jefe que me costó vida y media tenemos 34.800 almas y lo que voy a hacer ahora será porque estuve leyendo más o menos y quiero ver mi estado tengo en aprendizaje 6 tengo inteligencia en 7 ah que bien y tengo destreza en 24 perfecto bueno mira lo que vamos a hacer ahora es bajar por aquí devolver no es que que pereza me da miedo morir ahora no pues tengo la anticaídas así que no me va a hacer daño esto de hecho vamos a ir donde lo dejé exactamente y como llego ahí supongo que de alguna forma vamos que si muero y pierdo 34.000 no sabes que es que yo no me arriesgo más la otra vez dije lo mismo no me suicidé me faltó fuerza pero vamos que me devuelvo a la hoguera vamos a gastar esas 34.800 almas que la verdad tengo exactamente craneado lo que voy a hacer vale para empezar los expertos en Dark Souls que ya jugaron Dark Souls 1 que yo no lo he jugado o sea si lo jugué pero pues el inicio del gordo este un poquito más y ya está y entonces pues no tengo conocimiento del juego en lo más mínimo me he leído las zonas a las que hay que ir he leído como se hacía lo del dual wield y aquí hay que tener claro que uno si o si va a aprender hechizo al menos uno el de curarse porque es muy bueno el de encantar tu arma bueno eso entonces para eso necesitas tener aprendizaje atributo que indica el número de hechizos que puedes aprender y como puedes ver ahí pone en ranura aquí pone 0 vale entonces creo que tenía que subirle hasta hasta 10 mira tengo que subirla hasta 10 lo bueno es que me sube vida también y bueno me sale muy barato son 4 mil bueno me quedan 16 mil almas o sea barato 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 no sale y también está que la inteligencia lo tengo que tener más o menos en 10 y bueno ahí me he quedado joder no 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 a ver ahhh mierda mierda puta es que también me faltaba uno para ya no es más voy a subirme estas dos vale y ahora creo que tengo almita ah bien pero no creo que me llegan ni por el puta vamos dos mil tres mil setecientos y esto da como ochocientos a quinientos o algo así ochocientos cuatro mil quinientos creo que me da imposible imposible que haya salido tan preciso todo no son cinco mil trescientos treinta ok entonces pues no importa vamos a farmear pero ahora lo que podemos ver es que si le damos aquí aprender hechizo tenemos ranura para un hechizo vale aquí tengo piromancia que esto sí que lo puedo usar porque si mal si recuerdan nos dieron esto y ahora con esto aquí y ahora le damos así lanzamos una bola de fuego vale eso es importante pero la verdad lo lo que realmente importa sin la sin la cosa esta no puedes hacer la bola de fuego vale y por cierto se le cargan los hechizos en la hoguera ya está tenemos ocho otra vez bueno bastante básico para eso se necesita lo podemos ver aquí en hechizos que vieron que tengo varios tengo la gran fecha de alma que necesita catorce de inteligencia vale tengo diez la piromancia no necesita nada solo la ranura entonces hubiéramos podido subir simplemente aprendizaje y ya está pero es que no es el hechizo que quiero y acá está emitir fuerza que lo que hace emite una onda de choque que se mueve hacia adelante vamos digamos que es un furro da entonces esto tampoco necesita nada buah necesita 20 en fe y puede llorar mmm bueno pues aparte de pueden ver que aquí pone magia milagro y piromancia esta pues obviamente obviamente esto no te va a dar posibilidad de tirarte un curar no la mano de fuego necesitamos un bastón de magia bueno ahora nos vamos a ir a este lugar que conocemos mucho voy a enseñar un poco lo que no he enseñado en este capítulo porque ya hemos matado yo creo que unos cuatro voces y pues estamos en este no me he curado no he revivido porque creo que ni tengo no tengo ok esta zona pues como fui tan manco está totalmente vacía ya y bueno lo que subí de nivel bueno a ver subí mucha vida porque aprendizaje creo que sube vida y y y y como era el otro ok este está ahí quisiera saber cuanto quita pero no 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 voy a ir directamente a lo a lo que vine y es verga donde muera aquí bueno ya me gasté las armas no pero vamos que es el colmo que muera aquí ya después de haber hecho tantos putos voces pues muero o sea no que colmo no es nada no muero eh quieto 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 ¿dónde está el perro? es que no me va el perro he muerto no se no le podía apuntar bueno he muerto normal ¿sabes? tan normal como la vida que yo muera es que también está el hecho de que quiero recuperar la vida y subir un punto más conseguir 5000 almas y subir un puntito más en destreza y ya les diré por qué es que voy a enseñar esto voy a enseñar todo eso este juego es un juego muy viejo pero bueno vamos a ver tengo 10 de de inteligencia soy inteligente ahora y puedo aprender hechizos o sea puedo usar hechizos pero no todos obviamente ni siquiera puedo usar el de vale ahora si es que cuando te traen desapercibido pero luego es muy fácil eh ¿dónde está el perro? murió ya ni siquiera lo maté no puedo haber desaparecido sin matarlo ahí todavía quedase marica ah por cierto aquí creo que no 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 aquí no es vale mi arma no quita mucho esta es la es el perro buah tengo que cambiar ya y es que la voy a cambiar ya verán lo que me va a poner pero todo a su tiempo ¿dónde está eso? dijo que era muñequera de baregas es una porquería ok vamonos al barco esto o sea vamonos a ir por el camino del muelle este no es el último piso el último piso quedado por acá aquí está el perro bueno si se lo puede llamar perro pasamos de todo esto de hecho creo que voy a probar el daño de fuego esto no pesa un culo ¿cierto? no me pesa nada nada es nada en serio no nada y venga 198 vamos a echarle a este lo que pasa es que es muy lento también he muerto me muero me muero muy lento pero bueno básicamente ese no es el hechizo que quiero enseñar tampoco nada simplemente es una forma mierda puta mierda puta lo que quita no es mi hermano y es que no tengo nada de vida tengo que conseguir una ah acá es que tendría que matarte que pereza pero bueno venga ala ven ven chaval lote ven coño mierda puta bueno ay no me jodas como me pega me mata me mata si ya tenía hemorragia entonces explota la hemorragia que había metido no tengo bueno si si tengo mucha vida lo que pasa es que no se cuantas veces mori contra el boss y ya la tengo casi en la mitad pero bueno vamos a hacer esto rápido malditas eh no había una hoguera en el barco o eso te llevaba directamente a la fortaleza de la tempestad ya no me acuerdo no la fortaleza perdida es que ya mira ya ya tengo tengo una mierda de vida en este momento pero una mierdita ok solo me quedaba ese ya desaparecieron los demás y eso me da vergüenza ya está el perro desapareció que desaparezcan los brazotes estos y ya eh básicamente creo que ya no me queda nada porque las usé todas aquí tengo una no esto es aumentar resistencia al veneno y esto es aplicar electricidad al aroma esas son cosas que pueden hacer con magia y te evitas tener todo este poco de objetos y aquí es donde debería estar el bastón lo que pasa aquí los hechizos y tal no a ver vamos allá ok ya desapareció este no vale ataca sin miedo machote es que Rodan ha sido pa mierda contra este por la madre de esto vale no tengo un culo de vida así que pues si algo es que simplemente quería venderle cosas al mis almas me voy a ir sin mis almas me voy me voy por donde era por donde era creo que era por aquí aquí hay un pedazo de bicho de que hay otro creo que el otro tiene que subir tampoco es tan taca machote y adiós vale no ese es el lugar por donde tú lo llamas pero por aquí no puedes pasar al barco tengo lo de daño contra caídas pero no vamos a ver o sea contra daño caídas no sé cómo se dice voy a bajar por aquí porque había una zona que tú revelas pero básicamente lo que sí recuerdo es que tenemos que tirarnos aquí vale aquí y me caí pero bueno tengo la suerte aquí hay enemigos tiene que haber ¿no? esto por ejemplo le tienes que dar y se abre ¿vale? bomba incendiaria fermento grande de titanita va muy bien tenemos más cosas es un muro de estos que también hay en el Darsus 1 cosa típica la verdad pero pues que yo no sé porque no he jugado y ahora sí nos vamos por acá directamente al barco no vamos a bajar por allá porque ya saben que hay dos perras que nunca toqué y no voy a tocar ahora entonces bajamos por aquí peleamos contra estos bichos que se levanten a ver mi hermano no quitan culo es la verdad tengo que cambiarla ya y eso es lo que voy a hacer justamente venga hombre párate robado verga cáete ya está y quedas tú no quiero meterme al agua te hace mal dentro no tengo vida así que si muero será por terco no 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 vale ya ves casi muero ahora si me caigo vale recuerdan este hombre que decía no me interesan las personas que no no son aptos para la magia pues porque no era inteligente ahora que lo soy que mínimo son 10 si ves lo que dice vale y bueno referí llamada piromancia y pues ya la tenemos vale una semilla de fuego o creo que eso es ah reforzar vale que tonto soy reforzar la semilla de fuego ok comprar objeto compramos el bastón que es para hechizos para hacerlo necesitamos 10 de sabiduría como pueden ver ahí o sea de inteligencia tenemos un anillo que aumenta la defensa mágica y otro que reduce el tiempo de lanzamiento de un hechizo que estaría muy bien porque la piromancia demora un huevo y tenemos acá restarece seguramente los uso de un hechizo los uso de un hechizo restarece por completo y reduce en una inteligencia el hechizo elegido básicamente si se necesitan 12 creo es que no lo sé si vale pero dice que solo con bueno vale 13.000 almas no me lo puedo permitir y lo que queremos es gran flecha de alma flecha de alma pesada gran flecha de alma pesada onda de choca caráfaga de lanzas de almas 17 dispara una habilidad de lanzas de alma e infligirán daño cuando aciertan varias lanzas vale lanza lanzas no 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 arroja lanzas 17 13 16 12 14 este lo puedo usar pero ya lo tengo no no lo tengo lo el anhelo crea simplemente un señuelo y atrae los enemigos pero este es el que necesito y el que puedo usar vale arma mágica pues veámoslo que coño veámoslo 8.000 tengo 6.000 todavía para mejora ya compré el bastón no lo compré ahora si uh voy a comprar 6 para que putas 5.500 y nada más ok ahora nos ponemos esto aquí como la el arma nos ponemos esto así ah espérate coño necesito una hoguera no puedo cambiar el hechizo así como así vámonos a a ver básicamente estoy mejorando mi personaje porque es flipante el poco el poco todo que soy en este momento entonces aprender hechizos lo cambiamos a este y con el bastón puesto hacemos así y ya tenemos el arma con daño mágico y pues bueno básicamente le vamos a meter inteligencia a medida que salgan hechizos que que nos interesen por ejemplo a mí me interesa Adelon y la flecha de alma porque no soy mago yo quiero estas cosas por ejemplo meterle rayos o curar o curar que sería genial evitarte de tomar frascos de estos y bueno ahora nos vamos a majura de nuevo eran 5000 es que no puedo venderle a nadie los mercaderes que les puede vender son contaditos a ver vamos a ver si tengo suerte bien perfecto entonces le subimos destreza un puntito necesito revivir como sea tengo una mierda pero una mierda de vida y no tengo bueno vámonos ahora a lo que sería este lugar una magia que ah mira reparar y ahora recuerdan el caballero de hate que estaba en el principio de todo pues aquí lo volvimos a ver olvidé su nombre apenas pues lo leí y nos dio la espada la otra vez ¿no? vieron que en esta ocasión la vez que me mató me mató sí pero porque me cae ahora tiene una lanza bueno también nos la da pero tendría que matarlo no sé si pueda es que tengo la mitad de la vida pero vamos a intentarlo ¿por qué no? la vida es de los vivos aunque yo estoy muerto en este momento ya está venga no le quito un culo a ver ataca esa lanza puta mierda hijo de puta es que es muy ¿me mató? no pero casi espérate 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 me mató me mató es que no tengo nada de vida no aguanto un culo tendría que tirármele necesito necesito revivir necesito revivir y no sé dónde putas pueda conseguir una esfigia déjame ¿tendré una aquí? no yo en la caja de objetos no tengo ni mierda no le he metido más basura porque no tengo pero no no tengo nada importante de hecho nada de nada joder necesito revivir es que no tengo un culo de vida un culo es un culo mira mira eso yo me voy a quedar con menos vida que que la ratica esta es que toca matar no sé qué hacer porque es que aparte tengo cero almas bueno tenía almas creo que me quedaron como 20 o algo así y no puedo farmear porque ya todo este lugar morí como 50 veces ya no hay nada es que intentarlo inútilmente con esta vida no lo voy a matar vamos ni de coña pero no sé perder tiempo ay marica que inveci todavía no me acostumbro a ver es que aparte mi arma no quita un culo vale otra de las verga tengo que hacerle así porque es que si no y además tengo que aguantarme un golpe o un combo de él ok y te lo metes por la espalda y le haces esto porque si no no lo mata vale si ya puedo con él ay marica no juegas no juegas no juegas lo mato lo mato lo mato ya lo maté ya lo maté habilidad papá no sé y ya tenemos la lanza y ahora creo que he contado lo justo lanza 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 mira tiene mucho menos daño porque aparte la cimitarra la tengo en más 4 normal bien 25 25 de destreza les voy a decir el por qué usar esto aparte es muy pesada así 16 25 B what 7 16 y esta en B y esta en C no me entiendo por ejemplo la espada de Draeglik que es buenísima y pues no es tan grande como tengo todavía el espadón por aquí aquí está como esta pedazo de espadota es que es muy lenta y no me gusta sobre todo porque yo me hice un personaje de ataque a espada de una mano cojo el escudo a dos manos mira esto igual le quita muchísimo pero ahí está el estoque y no sé cómo se hace el ataque en salto a ver no puedo correr no sé cómo se hace el ataque en salto eso está bien a ver ah mira tiene un combo tú le das adelante no bueno o sea así y luego lo tiras hacia atrás da mi puta idea cómo es no me sale pero no no está pesadísimo entonces quitamos esto y la lanza bueno lo que pasa con esta lanza aparte de que es bastante rápida voy a mostrarlo contra que es que no hay nada aquí a que pegarle pero si pueden ver leer pues hay una relación especial que le hace muy duro la composición de la relación de estas lanzas por interna de verdad coño dónde dice eso tú 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 tiene reducción no sé tiene muchísima defensa tiene 75 de daño pero tiene 90 de daño de electricidad está muy bien es como la de fuego que tengo aquí que tiene 86 de daño de fuego lo que no sé es por qué esta pone fuego y esta no pone nada es lo que me tiene ayudando un poco y no salen rayitos no sé si tengo que pegarle algo primero no he visto a ver si le pego a esto no no enciende fuego vale pues entonces me devuelvo la hoguera tengo 4000 almas tengo 4000 almas necesito necesito revivir tengo 4000 almas voy a ya sé dónde voy a ir espero que la vieja esta tenga si puedo continuar mi aventura que no será por donde nos quedamos a ver viejita ¿tienes o no? por favor dime que tienes si tiene es que ponemos unita la usamos por fin coño yo pensé que nunca me volvería a ver así y ahora pues sería probarla yo quiero probarla lo que pasa es que esta lanza también es que es muy pesada quería cambiar el arma ya pensé que sería con esto aquí todavía queda este bicho voy a intentar matarle o pegarle para ver si tengo daño de trueno ¿no? a ver vamos a ver hey hijo puta tengo daño de trueno en efecto tengo daño de trueno pues entonces si tengo daño de trueno vale me gusta me mola me gusta el efecto y tal y la lanza está guay lo que pasa y aparte estoy jugando a una mano es así bastante rápida tendrá un ataque que ahí chulito a ver vamos a ver no creo que son puros estoques pues es una lanza no ahí tenemos un ataque es que la verdad ni siquiera sé cómo cómo sacan ataques en este juego no porque este es el escudo y este es el ataque del escudo ok eso es un retroceso esto es cogerle una mano y pues se puede imbuir de magia claro no tendrás una lanza con daño mágico y y todo todo lo que quieras pedir pide que nada te sea negado ok tengo tres mil almas ¿qué más vendes hija? ¿tienes algo que me importe? esto lo puedo usar la flecha de arma vale pues es que estoy un poquito mal de almas igual podría mejorarme el peso y cargar esta lanza recuerdo que con con 70 más o menos es que lo tengo en el peso en ese momento lo tengo en 80 lo quito y me queda en 64 me pongo la cimitarra y me quedan 67 vamos a poner algo un poquitico más pesado que sería esto quedan 68 y aún así puedo robar tranquilo ¿ves? entonces mira la diferencia la he subido muchísimo pero muchísimo el nivel ok pues ya estamos aquí ahora lo que quiero enseñarles es ah espérate igual si quito el escudo y me pongo la lanza si en efecto ya puedo usarla obviamente esto no se puede hacer dual wield aunque también está el hecho de que si me quito esto y me pongo el escudo que no lo creo y si tendría que ser muy de buenas hay que comparar pues andar así tampoco está bien por cierto pues eso andar así ¿no? ah venga vamos a ver lo de las muertes y continuamos nuestro recorrido que yo creo que con esto no hago un boss ni por el putas hay que mejorarlo pero cuando pueda lograr traerle el escudo y la lanza no esto es aquí 170 muertes he muerto 170 veces ok vale ahora pasamos de esto y nos vamos a ir a un lugar que ya conocemos voy a ponerme el escudo me supongo que dará lo mismo al fin y al cabo voy a andar así que no me pueda pero al menos tengo el escudo y nos vamos a ir a la torre de llama de Heide y a la si a la torre de la llama vamos a ver yo creo presumo que debería ser más fácil recuerdan este lugar ¿no? o sea pues quién no estos fueron los primeros capítulos vamos a ver aquí tenemos al primer el cauto el primer imbécil que va a recibir un ataque por la espalda vale tengo que darle hacia el otro lado ok sí relento mejor espera a que me ataque y le pego estoy quitando 80 y 154 ahora vamos a usar mi arma que aparte me dejará moverme rápido tengo ah joder quería darle a este y al final el inventario no me no me no cooperó ok entonces bueno básicamente me he dejado una zona por andar aquí corriendo como pues marica recuerden que yo pasaba por aquí corriendo vale a este le pego 200 no sé creo que tienen resistencia al al rayo hostia puta calmado hijo hostia ok piedra pálida y ahora nos vamos con este bueno igual lo de subir la destreza aumenta el daño así que no diré que subir la destreza solo por la lanza y que ha sido una un desperdicio no porque yo tengo que subir la destreza después de todo de eso soy hostia ya tenemos 4800 bueno a ver aquí hay un interruptor que donde está recuerden que un interruptor que me ayudó al jefe fuera más fácil en esta ah mirad acá en este lugar lo cubren esos tres maricas lo activamos y no sé qué putas estoy haciendo o sea no tengo ni pollas voy al guayano creo bueno este caminito sinceramente ni lo había visto entonces nos vamos a enfrentar a estos uno a uno si es posible muévete no hombre no dos dos no dos no qué asco no hombre es que es muy difícil eso pero muy difícil mata uff eso me daba y me mataba uff eso me peinó quieto 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 ok ahí lo marro a este y lo muevo muy rápido no tanto no te muevas tan rápido oye igual ni te da igual ni te ve ahí falta otro y lo pegamos saben que con los monstruos estos gigantes es así te mueves un poco y ya está ok tenemos esta vaina que no se para que es y ahora hemos quedado acá donde no hay nada sigamos derecho vale y a ver que se encuentra por acá que es un lugar que esto si me lo han comentado que me faltó y pues ahora lo estoy viendo ya que he matado yo he matado voces muy de una manera muy o sea la que no es la no es la correcta yo maté a este a este al caballero de aquí como mi primero o segundo boss cuando este debería ser como el tercero ok ahora usamos esto ah mira y desplegamos esto ok un cofre aquí cato de guerra es la antigua gema de vida radiante bueno va de puta madre esta vaina aquí y bueno lo vieron claro ¿no? hay un boss ahí y aquí anillo de vinculación y esfige humano que es el anillo de vinculación anillo de vinculación limita la oh un anillo inisual de origen desconocido limita la evolución de peces de soportador cuando te convierte en hueco pero gracias a este anillo no te hará humano no es fácil recuperar aquello que se ha perdido oh genial de lo que más me quejo en la puta vida y como estoy viendo ahí hay un boss tengo que cambiarlo por recuperación de energía ni por el puta de peces tampoco después es máximo menos a ver esto no me sirve para pelear eso está claro pero lo voy a cambiar así no tendría que cambiarlo por algo y no sé qué supongo que por la vidita esto dará no sé cuánto pero prefiero o sea ¿se nota la diferencia? a ver pues hombre yo no la noto yo no la noto no sé sí sí se nota ok ok pues voy a esperar a que me cure el anillo sí se lo van a tragar y tengo solo dos frascos me importa en culo ven aquí hay un boss entonces me voy a poner el arma ay no jodas ahora solo tengo uno pues eso ha sido totalmente mi culpa así que esto va a costar bueno viejo mato dragones vale hola tienes una lanza lo entiendo me quedó claro ok 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 ojo que las lanzas atacan muy muy rápido eh 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 la he cagado a ver ven tranquilo despacito uff mierda ha sido muy lento uff eso se nota que pega lo conozco no 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 mierda no me puedo no me puedo mover mientras me es muy lento yo pensé que era lento lo de que curaba esto gradualmente pero no que es lento porque rompe la piedra y deja la mano ahí como un mes y no puedo moverme ok pues ya tenemos un boss y título del video nos deja hasta acá ok ya estoy muerto no puedo disfrutar la vida un segundo si yo tengo que armar hasta acá ok ya estamos de nuevo aquí vamos a intentarlo otra vez que si hombre que no voy a matar a ninguno que me he dejado como 7 en el camino me caga eso de que no haya forma de guardar si viene así que entramos ponemos esto rapidísimo y entramos venga lo primero esperate esperate que este hijoputa hace un ataque aquí todo raro ese mismo ok golpe golpe a ver parece fácil no se ni cuanta vida le quite antes vale me dejó totalmente descubierto no es que es muy rápido muévete muévete vale vale no si es fácil o sea en cuanto a cogerle las mecánicas de que es muy rápido el hijo de la grama puta no para atrás ni por el puta esa es muy larga siempre son largas me muero me morí oye tiene el casco como un dragón o algo así ok de nuevo aquí no tengo nada de vida no puedo esquivarlos bien y tampoco puedo caer aquí parado porque este me va a atacar me muevo voy a esperar un ratito no tengo que aprenderme de verdad a usar esto pues ya me curé que pena venga oh perfecto no joder se me olvida que atacar muy rápido no hay que confiarse para nada con este tipo eso que es eso que es eso es nuevo eso es nuevo ataque de oscuridad no atacas con oscuridad ok relax 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 no relax ok ok ya no me deja ni recuperar la energía me está atacando muy rápido wow que se cae ok relax man relax no coño tenía que darle de nuevo y no le di con que puse el botón o sea la mano encima de pero no le di eh eh ¿dónde estoy? a ver lo que pasa es que es bastante rápido pero difícil yo no le eh eh eso que es eso que es eso que es no me dio no no me dio what the fuck que están haciendo ahí tiene ataques de oscuridad y tiene una lanza que también podría dominar pero es de oscuridad y la otra es de relampa eh 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 mierda yo dije no subir el escudo a tiempo lo que pasa es que se me fue la magia y me desconcertó un poco oh no te voy no te voy tira para atrás tira para atrás y ya antes te salvo eso si es como una onda expansiva y hasta cierto punto pues te va a dar eso es lo que es una onda expansiva vale creo que ya lo mato aquí pero yo no digo nada porque igual y me sale con que tiene más ataques y me jode y me penetra ¿sabes? a ver epa 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 no me mato ya ves es que es una puta mierda odio los putos personajes así te pegan tres golpes te dejan quieto no te dejan tomar ok van dos veces o tres tres bueno como cada voz da veinte mil almas después de esto me puedo subir más a la a la energía ok ok salí perfecto epa hijo de puta eso es difícil de esquivar que te callan eso no es ni una guada va le pegué nooo no tenía energía para aguantar otro lo que aquí móvete móvete vale eso ha salido bien porque se quedó quieto y me pudo descargar eso fácil y me dejó curar ojo 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 ese ataque me deja vendido me dejó vendido otra vez estos ataques se demoran a veces son bastante rápidos ves este por ejemplo después de pegar ese golpe uh uh pegó ambos que no te engañe lo que hice me pegó ambos eso me dejó ok aquí me puedo curar pero lo de ponerle magia al arma si no lo hiciste antes olvídate que lo vas a hacer en combate olvídate eso imposible vale 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 he sido demasiado descarado al haber hecho ese ataque así venga no me jodas ah mariquillo pues déjame pegarte hijo puta gracias viejo mata dragones no 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 la puta que te te parió hijo de gran puta y lo voy a volver a hacer vale vale eso no se puede cubrir con escudo así que mucho mucho cuidado vale estos son ataques de energía negra magia negra y me permitió curarme romper todas las columnas ojo con eso por dios sigue hombre sigue 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 ojo con eso ojo con eso ojo con eso escribe eso marca una diferencia enorme en cuanto a las posibilidades de vivir mmm 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 ¿por qué me quedo enfrente? ¿soy un imbécil o qué? ok golpeo y le damos bueno ya casi lo mato ya casi lo mato este es que realmente es simplemente saber jugarle ojo 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 a ver dale no 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 ojo con eso ojo de nuevo no hijo de puta y sentí que me atrajo que sentimiento tan horrible cae y me muero ok le queda como unos cuatro golpes me voy a arriesgar a hacerlo con esta vida si muero fue por terco muere muere ya está muerto ya está me lo paso en cuatro intentos no tres cuatro cuatro alma de viejo mato dragón y antiguo anillo de león ¿qué es el anillo? anillo de león refuerza contraataque con arma de empujón mmm pues eso refuerza contraataque con arma de empujón no puedo decir mal o sea no lo entiendo tampoco bueno why you friend or enemy ok aquí hay cofres por cierto se nota un montón la el anillo este que te impide que te quite demasiada vida al morir escudo de torre otro escudito y máscara de hierro caballero de Heiden vamos a ver la máscara mmm pues tiene mejor defensa en contra cortes o sea contra espadas pero tiene mala defensa contra empujada mágica fuego y electricidad también tiene mejor resistencia a la maldición resistencia a las hemorragias que ya vimos que nos estaba jodiendo bastante y al veneno y lo otro no sé que sea déjame ver no ¿dónde era esto? estabilidad habilidad para resistir el impacto del ataque sembrar un valor más fácil será perder el equilibrio ok pues no es mejor este es el casco típico ¿no? pues nada este es el mejor todavía y el escudo de la torre es este que lo puedo usar no hombre 30 de fuerza mira estos son los escudos que utiliza un caballero de verdad estos los grandes los que tú te haces detrás y no te miran estos mismos y sope man está una chimba pero 30 buah pero es muy bueno buenísimo vamos tiene la misma defensa y pega 150 más tiene mejor resistencia al fuego mejor resistencia al veneno a las hemorragias a la maldición pesa un huevo obviamente tiene mejor derribo y no sé que sea esto y la estabilidad daño de estabilidad y contraresta de fuerza estábamos para chuparse los dedos y es que también está genial míralo 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 y pues escala una mierda escala menos 71 o sea pues eso cambio de esta escala más y 54 lo normal porque pues no no tengo fuerza son 30 de fuerza y tengo 16 bueno esto sirve para nada hablamos contigo hola tú háblame no te necesito dice no te necesito pues no lo voy a atacar porque pedazo de la barda tiene y pues no voy a atacar a ninguna NPC así que yo me he retiro pues ¿qué les ha aparecido el bot? la verdad ha sido ah mira hay un camino aquí bastante fácil vamos a ir por aquí a ver qué hay no tengo 27.000 almas ah una hoguera ya está espera ¿solo hay una hoguera? nada más no ¿esto qué es? aquí me suena ¿ese es el malparido que estaba afuera? o sea es imposible que solo haya una hoguera aquí vamos imposible porque quiero yo una hoguera aquí para devolverme a un lugar donde ya he destronado al boss no creo que tenga mucho sentido tiene que haber un algo o con bomba cosa de esas no sé hay tres perras de estas pero yo no tengo bombas ¿sí? sí que tengo sí que tengo pero pues lo estoy dudando también no puedo yo voy a tumbar eso entonces voy a moverse muscular de nuevo tengo 27.000 putísimas almas me voy a subir a lo que viene siendo el aguante ¿vale? o sea voy a subirlo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? mmm asumo nivel a vitalidad bueno si esto al aguante y un poquito a vigor para tener más peso es que sube dos puntitos de mierda pero vamos que funciona ya está con 4.600 me he hecho de este arma de este arma que bueno ya necesito todos los armados de titanita tengo uno me debería mejorar la armadura ¿cierto? va bien o sea está muy de puta madre vamos a mejorar esto ¿vale? 600 armas y ya por ahora por ahora por nada más 165 pero con 30 de fuerza ¡ah mira! este maricón es del escudo de la torre ¡ah no! que es para reforzar soy imbécil aquí no hay nada bueno no hay nada bueno pues ya está hemos mejorado yo sinceramente creo que todavía es imposible que pueda llevar esto no es imposible 78 ¡ah! pero falta un culo o sea ¿ahora yo puedo quitarme el bastón? no es que el bastón no pega no pega pesa un culo porque mínimo lo mínimo para es que no sé cuánto creo que unos 60 o algo de eso pero con 65 roda perfectamente bueno pues hemos aprendido ya tengo un hechizo que mola un huevo debo dejar de hacer eso de hecho quiero ver cómo se ve esta pedazo arma encantada pues será simplemente azul ¿no? pero me mola buah buah es que es para pegar una hostia con esto buah buah es que ¿cuánta necesita esto? 18 de fuerza y que tengo también aquí la espada bastarda no es una mierdita no quería espada de draeglic la lanza de heide que me dieron y la puedo usar y escala perfectamente es que el espadón es vamos algo gigante mira este rompe malla mira esta cosita para simplemente meter esto que es la verdad es que jode muchísimo y este es el estoque no hombre pero pedazo de espada o sea los guerreros los envidio por poder usar esto pero 200 menos 80 que pegue 120 cuando yo tengo aquí algo que pega 200 no sé cuánto será lo subo más o menos y escala con la magia y la lanza de heide que si acaso llegaron a 130 o algo así escala con el daño de electricidad que llega a 108 no sé no sé la verdad cuál sea mejor porque a esos por ejemplo no les quitaba mucho y no sé si tengo la armadura de ellos para decir bueno es que ellos tienen resistencia a la electricidad por ejemplo esta es menos y esta es menos su electricidad esto es buenísimo pero pesa un huevo mira voy en 91 ya es que estas cosas son para vamos caballeros 195 200 de armadura cuando yo llevo aquí algo con un 78 tal cual por ahí 100 escala bien bueno pues aquí voy a dejar el capítulo por ahora para tener pues ya saben el título y los capítulos a ver si puedo hacer un capítulo de cada voz y dejar de perder el tiempo porque he muerto mucho voy a cortar las partes en las que me vuelvo y tal y nada nos vemos en el 17 hasta la próxima chau 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 chau